El Partido Comunista afronta el 40 aniversario de su legalización con una determinación clara en dos aspectos. En un primer aspecto en el que nos negamos a que nos reescriba nuestra historia. Hay quien está intentando plantear que el Partido Comunista fue legalizado porque se ganó esta legalidad en el entierro de los abogados de Atocha, mostrando contención y mostrando prudencia, nada más falso de la realidad. El Partido Comunista de España fue legalizado porque se conquistó con 40 años de lucha contra el franquismo y con una determinación a no aceptar una democracia tutelada y de esta manera el gobierno, el régimen, se vio obligado a legalizarnos. Esa legalidad que se conquistó, que nadie nos regaló, es la que hoy celebramos, no una legalidad regalada a los despachos. Pues también, sobre todo, celebramos este 40 aniversario negándonos a que se nos considere una pieza de museo. Hay quienes quieren, en este 40 aniversario, aclarar de ser los servicios que el Partido Comunista prestó en su día y situarnos en una hermosa vertigna de la historia, nada más lejos de la realidad. El Partido Comunista de España tiene más futuro que el pasado. Es un partido que está plenamente implicado en la actividad política. Tenemos diputadas y diputados en el Congreso, tenemos presencia en las marchas de la dignidad, tenemos presencia en el sindicalismo. Somos un partido plenamente implicado en la lucha social. Por lo tanto, en este 40 aniversario, felicitar a los camaradas, a las camaradas que dieron su vida, que dieron años de cárcel por la democracia en este país, por la libertad y por la justicia, los que hacen grande este partido. Pero también, sobre todo, felicitar a la juventud comunista, a los camaradas, a las camaradas jóvenes que siguen decididas a mantener la lucha del Partido Comunista.